Orales, aquí hay mucho aguacate. De hecho el árbol está cargadito, cargadito. Ahora sí para un guacamole. Y por aquí, si no me equivoco, aquí hay unas naranjitas, pero estas parece que son las de caldo. Y la otra, por aquí hay mucho mango. Por aquí es donde ando y de hecho pues ya andamos nuevamente en busca de dar una ayuda. Por ahí escuché mucho borrego, pero no sé por dónde estén. Ahí al fondo ya vemos unos tíos, están trabajando y cuidando a los animalitos. Y vamos a platicar con ellos. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Ya le están dando de comer allá a los becerritos. Sí, aquí estamos dando de comer. Sí, porque solamente así es nuestro trabajito. El trabajo de a diario. Sí, del diario. Empeñar aquí cuidando a los animalitos. Son los únicos animalitos que tienen. Ajá, sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Hay que cuidarlos. Y con el tiempo esta puede ser una yuntita, no una yunta. Ajá, sí. ¿Verdad? Ya, pues a lo mejor sí. Van a ser una yuntita para el trabajo. Para el trabajo. Ajá, para el trabajo del campo. Nosotros somos del campo y desempeñamos ese trabajito. A veces salimos al campo a ir a cortar pasturita. En la tardecita. ¿Le digo cuál es su nombre, tía? Ah, este, yo me llamo, este, Asunción Joaquina Bravo Cruz. Tío. ¿Cuál es su nombre, tío? Este, Luis. Ah, tío Luis. Fernando Cueva de Victoria. Tío Luis y tía Joaquina. Sí. Sí, pues por aquí vengo y traigo una ayuda. Espero me la puedan recibir. Sí, pues, este, ahora sí, este, muchas gracias. Muchas gracias que ahora sí, este, yo le agradezco mucho que de antemano y le agradezco a Dios que él lo ha mandado por acá. Me dio mucho gusto ahora, pues, ya le dimos de comer a estos animalitos y lo invitamos ahí en la cocina para recibirlo. Recibir un sagrado alimento. Muchas gracias, tía Joaquina. Y en cuanto haya un espacio, un chancecito, yo le voy a entregar su ayuda. Sí, está, este, bien, muchas gracias. Muchas gracias que vinieron a visitarnos por aquí, pues, somos gente del campo, somos gente campesina. Aquellos hermanos nuestros que hayan, este, tenido ese gran corazón. Así es, tía Joaquina. Y ayudar a la, a la gente que lo necesita, pues. Estas ayudas las mandan nuestros paisanos que se fueron lejos, allí en los Estados Unidos, gente que anda en muchos lugares del mundo. Y así es como vienen llegando las ayudas, tía Joaquina. No, pues, ahora sí que, este, le doy gracias a ellos y primeramente el Dios Todopoderoso que ilumine su camino de ellos y que Dios los cuide, que los protege hasta donde, la distancia donde se encuentran ellos. Primero Dios. Sí, que ellos han tenido ese buen corazón que le dio Dios, ese corazón tan bueno de ayudar a la gente. Hay partes a donde hay enfermos, hay partes a donde la gente de veras lo necesita y es de mucha ayuda y, este, muchas gracias y gracias a Dios también. Sí, tía Joaquina. Sí, pues. Entonces, nos vamos. Ah, está bien. Sí. Tío Luis. Nos vamos. Ahora sí se quedó usted allí como ahí muy al fondo. Los voy a seguir acompañando, tío Luis. Sí, está bien. Para esto ya este, ya comenzar a entregar la ayuda que llegó, estos animalitos, pues ahí van, qué bueno que ya están comiendo. Sí, ya están comiendo. Eso es lo bueno. Sí, estoy cuidando los burritos así chiquitos y así van creciendo. Se van haciendo grandes, ¿no? Sí. Pero mientras hay que cuidarlos bastante. Sí, bueno, estos animalitos necesitan mucha pastura. Y es a diario, a diario. Al diario. El burrito no se come las guías, ¿verdad? No. Ahí las deja. Sí, lo que come es este... Digamos el pasto, la yerbita. Sí. Está bien, tío Luis. Sí. Permítame tantito, ya rezo, voy a traer lo que traigo, porque yo me quedé de aquel lado. Ya vengo, tío Luis. Ah, bueno, sí, está bien. Y ya paso con ustedes. Ajá, sí, gracias. Por aquí tenemos al zorro. Ya está comiendo. Y ahí lo dejamos, como así como a los demás guau guau. Él ya se acomodó y me da gusto que está comiendo. Órale. Pase la idea cocinita. Sí, con permiso. Sí, pase. Siéntese. Gracias. Ahorita tomo asiento. Ajá, sí. Esta silla sí me gustó, tía Joaquina. Ah, sí, mire, es de las antiguitas. De las antiguitas, ¿no? Me disculpe, yo apenas voy a hacer mi almuerzo y creo que va a tener esa hora sin nobleza de esperar un ratito para preparar lo que tengo que hacer para el almuerzo. Gracias, tía Joaquina. Se me hizo un poquito tarde porque apenas atendimos a los animalitos. Ahora sí los animalitos nos detienen antes. Ajá, sí, se atrasa uno con el almuerzo. Ahora sí vamos a comer sabroso porque ya entonces ya hay hambre. Ya cuando es un poco tarde, entonces ya. Es que se va haciendo tarde. Sí, se abre el apetito. Este es chicharrón, costillita y va a llevar cebolla, orégano, el ajo, el comino, el tomate y los chiles serranitos. Estos son los ingredientes. Para su comida, tía Joaquina. Sí, esos son los ingredientes de esta comida que voy a preparar. Y ya por aquí está lo que es la cazuela. La cazuelita, sí. Pues ya la cazuela entra en acción, tía Joaquina. Ajá, sí. Entonces ya le voy a echar agüita. Ah, lo primero es agua. Sí, primero es agua para que hiervan la carnita. Le voy a echar así un tantito de agua. Voy a echar la carnita. Lo que es la carne. Primero es la carne y todo lleva, ahora sí, va por partes, tía. Sí, por partes, sí. Y este jitomate, porque este es el ingrediente principal de una salsa, así. Así es que hay que comenzar a deshacer todo lo que es el tomate, tía Joaquina. Sí, el tomate, sí, así, mire. Así se prepara esto, así se mueve. Ahora sí todo por partes, con calma. Tenemos una salsa así, este, en el cajete, este, lo hacemos. Sí, ya ve que las comidas saben más sabrosas, preparadas de esta forma. Sí, 100% así, así, mire. Rápido se deshace el tomatito, mire. Esta es la cebollita, para que le dé sabor, le dé sabor a la, a la, a la, a la, a la carne. A la carnita. Sí, a la carnita. Ya que hierva, entonces ya le agrego el, este, la rellena. Voy a moler, este, el ajo, el orégano. Áralo. Ajá. Entonces ya le voy a ponerle, este, la rellena. Ahora ya está hirviendo las cositas. Sí, ya está hirviendo, tía Joaquina. Y ahora, mire, ya le voy a, este, agregar, este, la rellena. Entonces ya se le agrega el de tomate. Ahí está ya, mire. Se acaba de llenar la cazuela, tía Joaquina. Agrego la sal. Ahí con la sal y ya todo lo demás, tía Joaquina. Ajá, entonces ya le voy a, este, Ya le voy a, este, agregar, este, chicharrón. Por allá, tío Luis, ya no sé ni dónde se metió, tía Joaquina. Se nos desapareció. Ajá, desapareció, mire. Bueno, esperemos que ahorita regrese para que aquí nos siga acompañando. Porque no lo veo. Sí, desapareció, mire. Lo más seguro es que se pueda juntar más leña. Algo anda haciendo. Con otro, este, el vidita ya va a estar listo. Antojable comida. Sí, mire. Va a quedar, este, rico. Ya, este. Ahora hay que moverle. Este, mover para, parejito y para que se haga, este, blandito así. Órale. Para que se haga bien con el, el, maldito de, de jitomate. Ya nomás, falta poquito para que se coza y. Y listo. Voy a tapar para que herva. Está bien, tía Joaquina. Sigo acompañando a tía Joaquina. Ella está muy apurada. Sí, mire. Aquí con las labores estas de, de la cocina. ¿Se puede decir, tía Joaquina? Acá, mire, haciendo mis tortillitos que, así es mi, este, mi trabajito y así del diario. ¿Del diario? Sí. Cada vez me sorprendo mucho aquí con los metates, tía Joaquina. Ajá, sí, mire. Órale. Estos los antepasados estos. Híjole, estos duran toda la vida. Sí. Sí, mire, y este, es una piedrita antigua. Qué bueno que lo sigue conservando. Ajá. Hay que, este, usarlo porque yo, este, ahí, este, pongo mi masita, no haga daño también. Ya ve a tía Luis, tía Joaquina, con razón se nos había desaparecido. Ajá. Fue por más leña. Ajá. Ahí viene. Voy a traer un poquito de carrizo. Es que bueno que allá viene con más leña, ya ve que hace falta. Sí, hace mucha falta. Ahí viene el tío. Y como llueve, y ya, este, se moja la leña. Así es. Y ya va a emprender. Te de carrizo porque, pues, ahora sí ya no puedo ir al monte, a traer leña. Es que está más lejos el monte, tío Luis. Sí, está retirado. Está retirado. Está lejos. Pero aún así se la ingerió usted y ya esto va a servir de leña ahorita. Sí, pues, que ayude, aunque sea un poquito. Está bien, tío Luis. Sí. Ya, mire, ya, este, ya casi, ya, ya, ya. Ya casi. Sí. Lo más falta, ahora sí, para completar las tortillas. El bracero está muy lento porque las leñitas, como están húmedas. Ah, es por eso. Sí. Fue mi esposo, este, a traer un poquito de carricito para que ayude a, que prenda el bracero. Así es, tía Joaquina. Pues ya va quedando todo listo. Sí, ya va quedando. Ya, este, ya está cocido porque luego se ve ya Órale. Este, la sangre rellena ya, este, flota, este, Se fue para arriba la sangrita. Quiere decir que ya, este, ya está bien cocido. Ya está bien. Sí, tía Joaquina. Sí, está cocido, mira. Y ahora ya hay que, este, sentar para, este, servir. Sí, tía Joaquina, gracias. Ya las tortillitas también ya están, mire, calientitas. Ahora sí, todo calientito, tía Joaquina. Todo calientito, mira, recién hechecito. Pues todo se ve muy delicioso. Sí, así, nosotros, así, preparamos, así. Somos, este, gente de, este, en campo y, pues sí, mire, este, todas las cosas son, casi lo que. Ya, pura leña. Sí, naturales, más que nada. Sí, ¿verdad? Sí. Voy a preparar un poquito de, de atolito, pero es, este, de trigo. Y es trigo molido y tiene que disolverse bien para que quede bien, este, preparado el atolito. El atolito. Ajá. Nosotros ocupamos, así, trastes de barro para que, este, salga sabroso, este, sea que la comida o un, un atolito. Sí, tía Joaquina, pues todo queda más sabroso en lo que es de barro. Sí. Digamos, todas las comidas tienen su encanto. Sí, así es. Voy a vaciar en la olla para que hierva. Órale. Mire. Ahí ya quedó. Ya quedó. Y le voy a, este, agregar un poquito de, de panela. Ah, de panela. Ajá. Un poquito de panela porque así, este, consumimos un poquito de panela y un poquito de azúcar. Le hace buena combinación entonces, tía Joaquina. Sí. Hace buena. Así, mire. Ahí está la panela. Aquí está la panela, mire. Y ahora sí. Le voy a echar un cuadrito. Sí. Y ahorita, entonces ya le voy a agregar, este, un poquito de, de azúcar. De azúcar. También. Aquí el. Lleva de las dos cosas entonces, tía Joaquina. Sí. Sí, mire. Está bien. Le digo, tío Luis, tía Joaquina, reciban este pan, por favor. Ah, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Y además el queso. Gracias. Este queso lleva el pasote y chile, este ya, ya viene más armado este queso. Ajá, sí, mire. Se ve bien sabroso. Ya viene, este, ahora sí con sus, este, ingredientes. Es el queso botanero. ¿Verdad? Para que ahorita lo acompañen ahí con su comida. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Hay que, este, convivir y, este, vamos a recibir un sagrado alimento que ya está preparado aquí. Sí, tía Joaquina, pues veo que sí, está muy apurada la olla. Ya la vi dónde está ahora. Sí, mire, aquí ya está la ollita del atol. Está listo, ya está preparado y hay que, este, pasar a la mesa para disfrutar de lo que ya, este, preparé. Muchas gracias, tía Joaquina. Y ahí está el pan, el queso y por aquí se lo ponemos a la olla. Ajá, ahí está la ollita del atol. Órale. Ajá. Sí, está, este, está el fuego muy, este, fuerte. Convivir un ratito ahora que vieron y gracias a ustedes que nos vinieron a visitar y vamos a, este, ahora sí vamos a convivir, este. Sí, tía Joaquina, muchas gracias. Voy a comer, este, ahora sí. Un súper banquete. Un súper banquete. Está su platito, mire, ya lo voy a poner. Ah, muchas gracias, tía Joaquina. Lo voy a tomar, gracias. Yo lo ayudo. Ajá, sí, sí. Órale, gracias. Sí. Mire, ya, este, voy a servir el atole de trigo. Ya está listo. Ya está listo. Delicioso atole de trigo. Ajá, de trigo. Ahora sí, ya, aquí ya está la mesa puesta, la comida. Gracias a Dios, Él nos dio, este, ahora sí hay que disfrutar un, este, el pan y la sal que Dios nos dio. Ahora sí, con su compañía vamos a brindar y, este, a deleitar, ahora sí, nuestro, este, apetito con esta, este, comida que yo preparé. Él nos acompaña para, este, para, ahora sí, disfrutar comida que yo preparé. Gracias, tía Joaquina. Sí, por aquí está el mío, gracias. Las tortillas, el pancito. Así es. El pancito, ahora voy a, este, De una vez para el queso. Ajá, para el quesito. Ahora. Aquí está, este, el queso botanero, ¿no? Así es, este. Ajá. Es el famoso queso botanero que ya trae chile, pasote y todo lo demás. Ya trae todo, este, sus, este, sabores. sí. Se ve muy delicioso el queso. Gracias. Y aquí estoy acompañando, sigo acompañando aquí a, a tío Luis, a tía Joaquina, pues ya cocinó ella. Híjole, pues todo bien delicioso. La ayuda también ya está lista y de esta forma es como nosotros convivimos con ellos, los acompañamos y siempre nos andan sorprendiendo ahí las formas como, como cocinan ellas. Cada quien con un estilo y sabor diferente, pero todo bien, bien delicioso. pues ya ahorita yo también entro a lo que es mi plato. Por aquí está el mío. Terminamos de recibir nuestro sagrado alimento y gracias. Pues muchas gracias a usted, gracias a Dios. Y pues ya lo que es la ayuda ya está lista. Muchas gracias por la ayuda que ustedes nos brindan y no tengo mucha palabra que, este, ahora sí expresar y, este, decir más que darle gracias a Dios, a nuestros hermanos que tienen ese corazón tan grande, tan lindo que Dios les dio, que todo es por el poder de Dios, que nos ayudan económicamente con, este, una despensa que para mí es una cosa de mucho, este, gran valor. Y muchas gracias. Que Dios me los bendiga y que Dios, el Dios Todopoderoso, que, este, Él ilumine su camino de ellos y a donde quiera que estén que reciban la bendición de Dios. Yo anduve, mi trabajo, mi labor fue de elaborar, este, tortillas, ir a la ciudad de Oaxaca, ir a, este, a ir a vender y, pues, de ahí, pues, una vez nos tocó la de Malas que, este, llovió muy recio en el cerro y bajó, este, el agua del río y como en ese tiempo, pues, escariciamos el puente y, pues, lamentablemente, este, cruzamos el río. No había tanta agua, pero ya cuando íbamos pasando en medio del río cuando la corriente bajó mucha agua. Sí. Y, este, lamentablemente, pues, nos accidentamos porque mi cuñada, pues, este, se la llevó el agua, este, con su nietecito y, este, yo, pues, gracias a Dios, este, él me salvó y, este, me rescató y, este, pude salir al otro lado del río, pero, este, mi cuñada, pues, se la llevó el agua y, pues, con su nietecito. Fallecieron. Los dos. Los dos. Y, hijo de tía Joaquín. Los dos fallecieron y, pues, fue una triste historia porque anteriormente tenía uno que cruzar el río para, este, para tomar el autobús porque como el río traía agua y no podía el carro pasar y uno tenía uno que atravesar el río. Sí, atravesarlo, tía Joaquín. Sí, tía Joaquín, pues, experiencia es una de las tantas que ha habido en la vida. Sí, mucha, este, experiencia, pues, este, hay, este, ha habido también, este, contratiempos de la vida y, pues, son, ahora sí, lamentablemente, este, triste recuerdo. Comienzo con tío Luis, tío Luis, favor de recibir estos mil pesos. Ah, muchas gracias. Sí, tío Luis. Estoy muy agradecido por el apoyo y gracias a los paisanos que, este, que nos están apoyando. Así es, tío Luis, ellos andan muy lejos y, pues, de esta forma ellos están compartiendo, ya sea mucho o poco, lo que tengan ellos aquí con todos ustedes. Gracias, estoy muy agradecido. Sí, tío Luis, con permiso voy a pasar aquí con tía Joaquina para entregarle a ella mil pesos también. Tía Joaquina, a favor de recibir este dinero. Este, lo voy a, este, recibir muchas gracias. Sí. Yo le doy gracias a, primero a Dios y a nuestros hermanos que ellos tienen ese corazón noble de, este, compartir con nosotros, ahora sí, el pan y la sal que nos están brindando, este, esta despensa para mí es un orgullo y estoy muy contenta y le pido a mi Dios el Todopoderoso que él, a donde quiera que estén estos hermanos que Dios los conoce y que Dios les dé, este, mucha bendición y que él multiplique todo lo que ellos están haciendo de todo corazón por, este, la humanidad que van por partes, por partes van a visitar a nuestras gentes que también ellos, este, lo necesitan y, este, estoy muy, muy agradecida con ellos y yo sé usted va a ser el portavoz de, este, enviarles ese mensaje parte de nosotros que Dios los bendiga y que Dios multiplique todo lo que hacen con, este, la humanidad que somos nosotros. Con mucho gusto yo le llevo este mensaje bonito de parte de este Tia Joaquina de parte de, de Tia Luis este mensaje se va muy lejos y tantito con permiso Tia Joaquina pues la ayuda ya está colocada toda aquí entre las sillas y aquí entre estas mesitas ahí está toda la ayuda y pues gracias a Tia Joaquina bonitas bienvenidas Tia Joaquina ustedes también que llegaron aquí a su casa y, este, ahora sí que estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes y que también a ustedes que Dios los ilumine y que Dios les dé sus bendiciones para que sigan adelante con los demás hermanos que ellos lo necesitan. Sí, primero Dios Tia Joaquina permiso, ya vengo. Ajá, sí, este, muchas gracias y que Dios va a ser el camino tan grande para usted y de mucha bendición. Gracias Tia Joaquina, gracias Tia Luis, con permiso. Por aquí aprovecho para despedirme a través de la hermosa ventana de la casa de Tia Joaquina, aquí de Tio Luis. La Tia Joaquina, suprim. Suprim. ¡Gracias!